Fumo de la ganja, pura mota fina, bien desconectado con hierba asesina Esa que te deja tose y tose, enrolo par de blones, la canabia se cose El humo se encierra y siento que despego de la tierra y me lleve el viento Voy en el avión, Paraná me cuse y me preguntaron por boleto y solo me reí Respondí allá me espera, mi tío cayó sama, me dijo que le cayera a tostar la marihuana Por ser gran chimenea me dejaron a pincel, pero me voy de viaje traigo hierba y papel Ayer bien fumado como a eso de las dos, del espejo de mi casa me salió Snoop Dogg Ni Leo Cretío se armó la pedera, pero el perro no me aguantó la loquera ¿Qué onda mi dog? Tíreme un súper, humo de la plata al espacio me sube Fumo de la verde, eleva mi mente, le pego unos toques, me pongo en ambiente Plumo, flota, mi sentido se elborota, comienza el vacil Ando con toda la flota, me aloco, es que me siento bien choco La hierba, bien guardada, pero en el coco Órale, entera tu subpetón Órale, tu ojo, pues toquen los dos pelos Que pedo, gomito, roles y las bachas De esa verdecita que nunca me empacha Fumo marihuana, 24-7, en su cara tiro el humo Para que respeten a la viva marihuana Cargo gestopón, pero me la pela Prendo otro bron, dicen que pues fuma mota Parezco calavera, si el diablo me visita Bien pedo lo pusiera, por eso ni satanga Eso se atreve, porque fumando mota Tiene miedo que lo agueve El humo es marihuana, distanza se siente Te invito a mi vuelo, todas las 4 y 20 Quemando de la mota, mi mente solo explota Me pongo a pensar, un vergo de onda Me la paso de maniaco, junto a mis carnales Quemando marihuana, de esa que envenena Hierba pegajosa, que corre por mis venas Aquí hay que fumar, fumar, la temen relajar Olvidar esos problemas que pasan diariamente Pues yo ando pedo, pero muy consciente Siempre, siempre activo, caminando en la callosa Con un cigarro y un puro de mota Viajo a otro planeta, llegando a Saturno Me encuentro unos marcianos Me meten en una cápsula, bien marihuanado Me la paso trismaniaco, así está la situación Humo de la hierba, pasa pa' mi pulmón Humo de la hierba, pasa por mi pulmón Humo de la verde que me eleva Sagrada creación, que hace que yo me mantenga bien high Simón bien elevado, me pongo creativo Cuando ando bien fumado, guacha que maniaca esta choquera con los vagos Mientras que el perímetro, del motorizado El que no fuma de la verde que se haga para un lado Porque esto pega fuerte y ustedes son delicados Ya en la choquera idea vienen a la mente Algunas mamazotas que se acercan al ambiente Como dice Play, pero pedo no inconsciente Tú siendo un maniaco que te lo diga el consciente Maniaco, encendiendo marihuana La Mary Jane, que me emblones en manzana En papo, y también en la pipa Me eleva a las nubes, medicina verdecita Saludo al marciano, prendiendo otra brasa Simón, puestri, loco, con un pure sasa Triángulo de las bermudas, music, melodías infernales Cabaña récord, mentón bomba De una